Siguen sumando los casos de una ola de amenazas, luego de ser involucrado Merced en esta cosa, también están amenazando a una casa televisiva en Uruguay. Y comenzamos esta edición de Telenoche de los 3 para comentarles que ayer martes a las 22 y 47 horas llegó a uno de los Whatsapp de Telenoche una amenaza firmada por quien dice ser Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo que ahora es buscado intensamente por las autoridades bolivianas. El texto enviado dice, hola, si siguen haciendo artículos periodísticos de mí, habrá consecuencias. Soy Marcet, está acompañado por una foto con 24 cargadores de pistola Glock que están ubicados en una caja recién abierta. El número telefónico donde se origina la amenaza tiene el prefijo de las Islas Malvinas. Este mensaje de quien dice ser Marcet llegó al mismo número con el que el narcotraficante se comunicó con nosotros el 18 de agosto del año pasado. En aquella oportunidad nos envió una serie de videos en los que deslindaba responsabilidad del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Seis minutos después de que llegara la amenaza a nuestro celular, desde el mismo número telefónico, un periodista en Bolivia recibió el mismo texto amenazante acompañado de la misma foto. Telenoche mantuvo un contacto con periodistas bolivianos quienes nos indicaron que esta amenaza llegó a más de un medio, aunque por criterios editoriales solo uno decidió hacerlo público hasta el momento. Por su parte, el ministro del Interior del Uruguay, Luis Alberto Eber, se solidarizó y garantizó la seguridad de los periodistas. Estimados amigos del Canal 4, sé que han tenido una amenaza del señor Marcet por medio de las redes que le ha llegado a no solamente periodistas bolivianos, sino también al Canal 4. Es muy grave y nos tiene que llamar a la preocupación de proteger el periodismo libre que informa. Y por lo tanto queremos transmitirle la total garantía que institucionalmente da el gobierno y el Ministerio del Interior en cuanto a preservar la seguridad de los periodistas que están cumpliendo con su labor. Vaya toda nuestra solidaridad en esto y nuestro compromiso en tratar de proteger al periodismo y seguir luchando contra este flagelo que son el crimen organizado y el narcotráfico. El viceministro del Régimen Interior, Johnny Aguilera, de igual manera aseguró que la policía boliviana está trabajando arduamente para atrapar a Sebastián Merced. La dirección de inteligencia ha trabajado desde cero, desde cero. Es decir, había información que recibió el señor Micho de Gobierno el 23 de junio con una identidad que no estaba siendo utilizada, con una dirección que no estaba siendo ocupada. Entonces la labor que ha realizado la policía boliviana es una construcción desde cero que ha permitido desestablecer a este sujeto de su arraigo, vamos a llamar de su zona de confort y desestructurar la revolución criminal. Viceministro, ¿cuántas son las personas vinculadas en este caso? Por lo menos 35, que trabajan en distintos niveles, protección armada, protección legal y protección, vamos a llamar, financiera. Todas ellas han sido identificadas y están siendo ahora mismo intervenidas. Yo estoy certero de que hemos desestructurado la fuente de financiamiento que le permitía a este individuo moverse con holgura. Esta es apenas una parte de investigación y como bien saben ustedes, estamos haciendo ahora el relevamiento de datos que nos permitan establecer quiénes han sido testaferros, palos blancos y gente que ha ayudado en la tramitación, primero, de la obtención de identidades, segundo, en la ubicación de domicilios y tercero, en la compra de bienes. Esta actividad todavía no ha terminado.